Hoy nuestro invitado capital es presidente de FTI Consulting para Europa, Medio Oriente y África. Con nosotros está Lord Mark Maloc Brown. Gracias por acompañarnos en nuestro programa capital esta mañana. Nos gustaría preguntarle si le parece que este segundo rescate a Grecia, que finalmente ya se ha puesto en marcha, pues va a conseguir transmitir algo más de confianza a la eurozona, que es lo que todo el mundo está esperando. ¿Qué opina usted al respecto? Siento que este segundo rescate comprará algo de tiempo, pero probablemente no resolverá el problema fundamental. Puede dar algo de protección al resto de Europa en cuanto a Grecia y a su efecto de contagio. Pero para la propia Grecia el problema no se alejará. Simplemente hay demasiados aspectos de incertidumbre que este acuerdo ofrece a los griegos. Se les dice que al final del periodo de austeridad ellos todavía tendrán deudas. Un 120% de su PIB, más alto que España, por ejemplo. Así que hay una duda real que pasa rápidamente entre la población griega sobre la certeza de que no podrán continuar con esto. Porque eso significa que no acabaría el miedo sin una promesa de beneficio real o de recuperación al final de todo esto. Así que lo que pienso es que los líderes empresariales de Grecia desean permanecer en el euro y la gente está empezando a virar en otra dirección. Y con el tiempo quizá, en las próximas elecciones, los políticos griegos es probable que tengan que responder a esto. Bueno, por Grecia y por otras razones, el efecto contagio hay también presión sobre otras deudas de Europa. ¿Cree que estamos poniendo en riesgo la recuperación económica por esta situación de crisis de deuda en el viejo continente? No hay ninguna duda de que el problema de la deuda europea se cierne como una nube oscura sobre muchos lugares de la economía mundial. Nosotros acabamos de mostrar en una investigación que algunas partes del mundo piensan muy diferente. En Asia la gente es muy optimista. Primero, en que la eurozona y el euro se recuperará bastante rápido. En el tercer trimestre de este año creen la mayoría de ellos. Y en segundo lugar, mientras esto ocurre, hay algunos buenos negocios y activos que comprar en Europa a precios mucho más competitivos que en el pasado. Sin embargo, en Estados Unidos hay una visión mucho más pesimista sobre Europa. La visión de que es un bache en el crecimiento económico y muchos hombres de negocios americanos piensan que deberían salir de aquí y preferir centrarse en reconstruir los negocios en Estados Unidos y expandirlos en Asia. Y Europa es una especie de piedra en el zapato para esto. Sí, hemos visto su estudio sobre Asia. Tres de cada cuatro inversores prefieren Europa, es cierto. ¿Por qué cree que existe este interés de los asiáticos por Europa, para invertir? Es curioso y llama la atención aquí, es cierto. Bien, los inversores asiáticos desde hace mucho tiempo quieren demostrar que sus negocios son globales, no solo asiáticos. Y hay dos localizaciones de prestigio que son el centro del branding global, del marketing y de los medios de comunicación. Son Estados Unidos y Europa. Han habido invitaciones para tratar de comprar en Estados Unidos durante mucho tiempo. Ellos han apoyado también mucho a Europa, pero en el pasado les echaba atrás los muy altos precios que estaban además marcados, por lo que ellos observaban, bajo crecimiento y antigüedad. Esto es lo que mandaba. Ahora, la bajada de precios está siendo vista por los inversores asiáticos, que son inversores a largo plazo, y piensan que las grandes marcas y negocios europeos, de un valor global a largo plazo, están en los mercados europeos. Y ellos ven que este es el momento de asirlos y comprarlos a buen precio. Y en particular, ¿cómo percibe usted, cómo cree que se percibe la situación en España? Hay varias reformas en marcha, como usted bien conoce, la reforma laboral recién aprobada, la del sistema financiero, falta la de las administraciones públicas. ¿Cree que España vuelve a conseguir cierto atractivo como economía en la que se puede invertir, en la que se pueden encontrar oportunidades, esas a las que usted se refería hace tan solo un instante? Claramente, el nuevo gobierno ha tenido un importante inicio con las reformas que ha hecho en el mercado laboral, en el sistema financiero, etc. Pero realmente, desde el resto del mundo se observaba un extraño silencio sobre el nuevo gobierno. No estaba entre las principales preocupaciones. Esto es en parte porque había más preocupación por la dramática historia de Italia y de Grecia. Y realmente, estaba bien, porque la gente asume que pocas noticias desde España es algo bueno. Quiere decir que no tiene una crisis de deuda, que el nuevo gobierno está volcado con los negocios y empezando a poner las finanzas públicas en orden. Pero con el tiempo, este gobierno necesita salir y hacer dos cosas. Una, decir a sus propios ciudadanos y a los mercados internacionales que después de la austeridad habrá crecimiento y que ellos tienen un plan para el crecimiento. Porque creo que una cifra que asusta al resto del mundo es ese 23% de desempleo. 5 millones de desempleados en España. Esto parece algo tóxico socialmente e insostenible a la gente que vive en países con una tasa de desempleo más baja. Pero en segundo lugar, hay todavía algunas estadísticas problemáticas en el corto plazo para España. Que crezca el porcentaje de deuda sobre el PIB, que aumente los problemas con los activos inmobiliarios y el impacto que esto pueda tener en los bancos. En este sector bancario del que la gente siempre había pensado que era fuerte. Un déficit mayor de lo esperado y de lo acordado con Bruselas para este año. Todo esto tiene el riesgo de provocar una reacción negativa de los mercados en cuanto a España. Es muy importante que el gobierno salga ahí o afuera y cuente su historia. Y esa historia es una historia de crecimiento, no solo de austeridad. Otros riesgos exteriores, el petróleo a 123 dólares, el futuro del Brent. Esto puede afectarnos también peligrosamente a todos, ¿no cree usted? El precio del petróleo es un tema clave en el despegue de los mercados globales en este momento. Porque el sector financiero cae y porque hay preocupaciones sobre el euro. Pero el tema de la seguridad, acerca de la posibilidad de un ataque israelí contra Irán, ha elevado los precios del petróleo y las reservas. Y francamente, la combinación de lo concerniente a Irán, las sanciones contra Siria, todos estos temas sugieren de nuevo que el suministro de petróleo se va a mantener más sujeto de lo esperado en los próximos meses. Y eso elevará los precios aún más. Eso nos tememos. Sin embargo, hay países que lo van consiguiendo, como Irlanda, que parece volver a la senda del crecimiento. Nos preguntamos si lo está consiguiendo, si está consiguiendo que vuelva la confianza al país y a las maneras de ir saliendo de la crisis. Que puede ser parecida para muchos de los que estamos en ella. ¿Qué opina usted? Irlanda es un poco como un niño maltratado en algunos aspectos para el éxito. Eligieron ir por lo que significaría el periodo más oscuro de ajustes económicos. Facilitaron el final del arcoíris irlandés. Y esto está siendo una fuente de gran alivio para los irlandeses y para los que quieren ver este tipo de masivos y rápidos ajustes para afrontar las dificultades económicas derivadas de la deuda. La historia de Irlanda no ha terminado del todo. Está atravesando el periodo de ajustes y todavía no ha logrado el crecimiento. Y necesita conseguirlo rápidamente si va realmente a recoger los dividendos de estos años de ajuste y austeridad. Gastamos casi todo nuestro tiempo de análisis casi egoístamente hablando de la crisis de Europa, de la economía norteamérica, si crece o no crece, de los países emergentes. Pero ¿qué hay de África? ¿Hay algún indicio que nos permita pensar que va combatiendo con éxito la pobreza, que tiene mejores expectativas, en medio de esta compleja escena de la economía global? ¿Qué piensa usted al respecto? ¿Su consultora lo estudia? África está en un momento fascinante actualmente porque realmente está consiguiendo ser una de las regiones del mundo con mayor ratio de crecimiento. Va a crecer en torno al 5% este año, mucho más que Europa o Norteamérica. Pero obviamente es un crecimiento que tiene también en la otra cara de la moneda un continuo y masivo problema de pobreza. Esto ha ocurrido también en otras regiones del mundo en términos de reducción de la pobreza. Así que tenemos que lidiar con las dos caras de África. El África que está comenzando a ser atractiva para la inversión por su historia de crecimiento. ¡Gracias!